Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y seguimos con más información porque todos los seleccionados oaxaqueños siguen cosechando medallas tanto en la Olimpiada Nacional como en la Olimpiada Juvenil. Vamos a ver esto. Los representativos oaxaqueños que participan en el Nacional Juvenil y la Olimpiada Nacional 2016 continúan sumando medallas para Oaxaca, mostrando una gran efectividad en la competencia. Hasta este día la selección que participa en el Nacional Juvenil 2016, que se está realizando en Baja California, del 2 al 26 de julio ha tenido un total de 16 medallas, 6 de oro, 6 de plata y 4 de bronce. Las precios doradas las obtuvieron Ramón Flores Cabrera, de judo, en la categoría 90 kilogramos y para Gabriel Zárate Escobar, de atletismo, en la prueba de lanzamiento de jabalina. Ángel Bautista López, de luchas asociadas con la categoría libre varonil, Cristian Santiago Pérez, de luchas asociadas, también en libre varonil, Obed Pérez Solís, en libre femenil y Alondra Sánchez Mora, en natación, en la prueba de 50 metros pecho. Por su parte las medallas de plata son para Isabel Aguilar Santiago, de atletismo, en la prueba de 5000 metros planos, Kevin Murcio Díaz Naranjo, de taekwondo, en la categoría menos 74 kilogramos, Axel Santiago Pérez, de luchas asociadas, en el estilo grecorromano, Carlos López Mendoza, de luchas asociadas, en la categoría libre, y Karina Pérez Hernández, de luchas asociadas, en libre femenil. En la Olimpíada Nacional 2016, competencia que tiene como sede los estados de Guerrero, Guanajuato, Morelos, Querétaro y la Ciudad de México, Oaxaca ha obtenido un total de 14 medallas, 4 de oro, 8 de plata y 2 de bronce. Las pesadas doradas fueron obtenidas por Cecilia Ramírez Alavés, de triatlón en la prueba de supersprint, Ricardo Morales Vázquez, de triatlón en la modalidad de supersprint y Anastasia Sánchez López, quien obtuvo dos campeonatos nacionales, en ajedrez, en las pruebas de Blitz 10 más 5 y Blitz 3 más 2. Las medallas de plata han sido obtenidas por Cecilia Ramírez Alavés, en triatlón, el equipo de triatlón integrado por Cecilia Ramírez Alavés, Ricardo Morales Vázquez, Dacia Martínez Díaz y Degurtado Martínez, en la prueba de relevo mixto 99-02, Anastasia Sánchez López, de ajedrez en la prueba de Blitz 25 más 5, Beatriz Cruz Altamirano, de ajedrez en Blitz 3 más 2, Luis Gabriel Pérez Vega, de ajedrez en las pruebas de Blitz 3 más 2 Baronil y mixto 3 más 2, el equipo de ajedrez de Oaxaca, y Ajax Vivaldo Quintero, de natación en la prueba 200 metros dorso. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Tarán! ¡Un fuerte aplauso para nuestros invitadasos, invitadas del día de hoy! ¿Quiénes están con nosotros, Pablo? Bueno, están los equipos de fútbol, tanto varonil como femenil, obviamente, pues no están todos, son solamente los representantes de sub-18 en varonil y sub-16 en femenil, campeones en el fútbol popular, la etapa estatal, y ahora van a representar en estas categorías a Oaxaca en el próximo campeonato de deportes populares nacionales. Pues bienvenidos, muchísimas gracias. Adelante, por favor, ahora sí que platíquenos esta emoción que usted siente al tener a estos jovencitos. Bueno, en primer lugar, nosotros venimos representando a la agencia de San Juan Chapultepec, en la etapa estatal que se celebró el 9 y 10 de julio, tanto la categoría varonil como la femenil lograron sus pases a la etapa final, que es el nacional, que se va a celebrar del 31 al 5 de septiembre en Huaxepet, Morelos. Ahí va a ser el nacional. Perfecto, pues enhorabuena y muchas felicidades. Sí, gracias. Bueno, pues tenemos aquí a los jovencitos, a los que participaron, ¿verdad? Sí, claro, que se presenten, por favor, a ver quién tiene el micrófono. Ya, yo le digo. A ver, nombre, posición y cómo te sentiste en este evento. Venga, nombre. Mi nombre es Reina Nayeli Bosque Real. ¿Qué posiciones te tuviste en...? Defensa. Defensa. ¿El micrófono, hija? Defensa. Ahora, ¿cómo te sentiste en este evento? Pues muy bien, porque me encanta mi posición, más que todo, y me encanta participar en estos juegos. ¿Y de dónde nace el gusto por el fútbol? Por mi papá. Enhorabuena. Mira, los hay en la sangre. Muy bien. A ver, la chiquitina. Ella viene acompañándolos. Ella entrena con nosotros, pero no... Ah, bueno, de todas maneras, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llamas? París. ¿Cuántos años tienes, París? Once. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué posición juegas? De delantera. De delantera. Bien, bienvenida, este hija. Aquí tenemos al joven. Nombre, por favor. Soy José Enrique Esteba Paz. ¿Posición? Juego de delantero. ¿Delantero? ¿Cuántos goles? Resúmenos. Pues creo que fueron dos, tres. Pero fueron goles. ¿Cómo te salen en este evento? Pues al principio es un poco de nervio, ¿no? Por lo que es algo como que representativo para nosotros. Claro. Y pues un orgullo de haber ganado y ir a representar a Morelos, a Oaxaca. Pero ya después fueron tomando confianza. Sí, ya, ya. Y es cuando vinieron los goles. Ya ahí cayeron nuestro triunfo. Muy bien, chicos. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Alan Jesús Pérez Vázquez. Mi posición es defensa. Y pues el gusto por el fútbol nació desde chiquito. Siempre jugaba yo con mi papá. Y desde ahí fui creciendo, jugando fútbol. Ya fui cambiando de equipos poco a poco hasta que conocí a Rojinegros. Un equipo, más que un equipo, ya es una familia. Porque ya se conoce unos tres años que llevamos en los Juegos Populares. Y a nosotros los hombres es el primer año que logramos el Paz Nacional. Y nos estimos muy felices, pero ansiosos por ir a representar a Oaxaca. Ya quieren ir. ¡Maravilla! ¡Felicidades, amigo! Qué bonitas palabras las que dijo el jovencito. Que son más que un equipo, son una familia. Qué bonito. Enhorabuena. Piensas muy bien. Nena, venga. Ya está pensando. Dinos nombre. Yo me llamo Selene Yamile Mendoza González. Mi posición es defensa. Y pues me siento muy contenta de haber ganado estos juegos. Porque, pues, es como dijo mi compañero. Ya estamos muy ansiosos de ir a representar a Oaxaca. Oye, ¿y cuántas veces salvaste a la portera? No hay. Bastante. No hay. Enhorabuena. Selene, qué bonito nombre es. Selene. Adelante. Mi nombre es Karen del Rosario Hernández Valencia. Mi posición fue defensa. Y, pues, me siento tan bonito de ir otra vez. Dos años que vamos a representar a Oaxaca. Y, pues, creo que es una gran experiencia, ¿no? Perfecto. Pues, enhorabuena. Muchas felicidades, Pablo. Sí, para que también nos comenten. ¿Cuántos integrantes tiene tanto el varonil como femenil? Bueno, las cédulas, puede uno dar de alta hasta 10 jugadores. 10 jugadores. Sí. En cancha se juega con 6 jugadores. 6, por supuesto. 6 contra 6, ¿no? Es la idea. Y, entonces, si van los 10, tanto en femenil como en varonil, ¿o todavía está en veremos? Porque también a veces es complicado. No, ya la planilla ya está completa. Ya está completa. Y, pues, ¿cómo se está preparando? Bueno, pues, estamos tratando de, aparte del entrenamiento, estamos tratando de buscar partidos de fogueo, ¿no? En las diferentes ligas de la capital y con equipos que, pues, vengan a, pues, hacernos que esforzar, ¿no? Más que nada. Ellas ahorita están en la categoría libre. Ellas, su categoría es juvenil, pero ahorita el fogueo que ellas requieren es un poco más intenso. Entonces, ahorita se está buscando participar en la categoría libre. Perfecto. Rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo. El objetivo primordial, ahora que van a viajar a Morelos. Bueno, el objetivo primordial es que el año pasado, ellas son las bicampeonas estatales. El objetivo primordial es más que nada hacer lo mejor que el año pasado en el nacional. Perfecto. Ese es nuestro mayor objetivo. ¿Salen, entonces, el día? El día 30 de agosto salimos. Perfecto. Pues, muchísima suerte para los dos equipos. Y, pues, vamos a ver si nos dan aquí una medalla, ¿no? Ya nos tendremos por acá después de ganar. Trofeo para presumirlo aquí, ¿no? Les va a ir muy bien, chicos. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias, jóvenes. Muchas felicidades. Éxito. Y nos vemos por acá al regreso en el... ¿Qué? ¿En septiembre? ¿En agosto? ¿En agosto van? Sí, a mediados de septiembre. Bueno, pues, por acá nos vamos a ver. Muchísimas gracias. Bueno, pues, Emidas. Emidas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico, Colegio Militar, número 319-A. Y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Gracias, Gus. Pues, vámonos a un corte y continuamos con más aquí en MVM Deportes. Digan adiós, chicos. Adiós. Un aplauso.